Bienvenidos nuevamente a Transformemos Puerto Rico Talks, el espacio donde exploramos historias de cómo se está viviendo la transformación digital de la isla, de nuestro querido Puerto Rico, de la mano de la tecnología en general y particularmente el aporte de Microsoft. Un invitado como el de hoy, que ha creado el proyecto Engine 4, que lo ha gestado desde cero. Muy bienvenido Luis Torres a esta sesión de Transformemos Puerto Rico. Gracias Herbert, gracias Microsoft por esta gran oportunidad de estar hoy, esta mañana de hoy con ustedes y compartir varios datos referentes a nuestro proyecto Gronos. Para iniciar este diálogo y para que la audiencia tenga más contexto, si nos puedes comentar brevemente, porque yo sé que la historia de Engine 4 daría como para tres, cuatro sesiones de dos horas, pero sí que nos puedas contar un poquito de qué es Engine 4, de su historia y su misión en Puerto Rico. Empezó como un espacio colaborativo, pero a la misma vez lo que logramos con esto fue empezar a reunir la comunidad tech de Puerto Rico. No tenían un espacio donde estos universitarios son estudiantes de las diferentes universidades privadas y públicas en un lugar y compartir y desarrollar este evento. Microsoft fue la primera entidad tech y tecnológica que vio un potencial de Engine 4 y ha sido partner de Engine 4 por todos estos cinco años que lleva a cumplir recientemente Engine. El alcalde tenía empleados que iban a mis actividades, él estaba buscando la manera de conectar el corredor tecnológico en Bayamón con todo esto que estaba pasando en áreas de San Juan también. Nos reunimos varias ocasiones, un día me cita en la mañana y me enseña un antiguo edificio una base de la defensa civil y ellos trajeron la idea de desarrollar entonces Engine en ese lugar. Un día me cita por la mañana, llego aquí, veo el lugar, le digo mira, es bien grande, demasiado, está excelente, pero hay que invertir. Y él me da la mano y me dice vamos a hacer algo, pero si tú me traes eso mismo que tú tienes en tu actual Engine en grandes escalas acá, pues yo te voy a ayudar con la del desarrollo. Pues llegó ese punto, se desarrolló, se armó Engine, pues empiezo a trabajar, empiezo a hacer charlas, empiezo con las charlas del primer evento de IoT en Engine. Microsoft también estuvo ahí, trajo oradores de ustedes también de otros lugares. Hablamos del tema de IoT. Fue un buen impacto, 340 personas para ser la primera vez. Yo decía wow, hay mucho interés en el tema. Hicimos unas buenas conexiones, trabajamos en equipo varias cosas. Desde aquí pues hicimos shield mask, un montón de hospitales de Puerto Rico, CDT, Estados Unidos, Nueva York. Terminamos haciendo hasta hisopos de la nariz. ¿Por qué? Porque yo no estaba en mi casa, yo no podía estar en mi casa. Yo decía yo tengo que hacer algo y empezamos a sacar de las cajas los printers y a montar el laboratorio. Todos los equipos que habían llegado, que teníamos un stock, lo empezamos a montar y el punto fue que a mí se me ocurrió una idea con un grupo de trabajo y yo dije ¿Por qué no llevamos el laboratorio a la finca? Y entonces empecé a hacer research basado en varias cosas que he visto y ahí sale que pues Microsoft tiene FarmVid, tiene Azure envuelto con las cosas de IoT y ahí empiezo, ahí me comunico contigo Herbert y te hago notas, tú me contesta, me conectas con gente de Microsoft de las diferentes áreas y llevar esto, como digo yo, el laboratorio a la finca es algo sumamente excelente a nivel de que el Gronos II, los planos que tenemos es que tiene el laboratorio en la parte del frente donde va a tomar data, pero en la parte de atrás tiene la caja con el brazo robótico para sembrar las semillas. Podemos integrar todas estas ideas y crearlas en una base de hardware totalmente por estudiantes y jóvenes ya graduados para utilizar las herramientas, en este caso pues obviamente de Microsoft, para poder llevar esa data y alimentar ese cloud y poder crear un machine learning de lo que está sucediendo para futuros experimentos en el terreno, para futuros. El Pro, que es la parte de atrás donde va a bajar y toma los datos de la tierra. Es un proyecto que yo quiero que se vea más en Puerto Rico para fomentar a los estudiantes de que está bien, estás creando una solución quizás de un carro lunar o de un brazo que va a ser un boquete en Marte, pero piensa que Puerto Rico necesita una gran obra en la parte de agricultura. Nosotros activamos un challenge recientemente. Obviamente está Microsoft envuelto también en el laboratorio para diez grupos y esos diez grupos de tres se le da un dinero y ese dinero ellos lo invierten para el proyecto, la idea que tengan con dos challenges, desarrollo urbano y agricultura. Son los dos challenges que tengo para ellos y eso los fomenta a generar ideas como esta. Luis, la verdad es que tu energía, como decía, es contagiosa y creo que inspira, o sea, de alguna manera a todos los que te escuchamos, pero cuando uno ve el proyecto Grono y cómo eso aplica a nuestros suelos en Puerto Rico, la verdad que es un proyecto espectacular y creo que cuando hablamos también de nuestras tecnologías como Azure, inteligencia artificial aplicada y manejo de internet de las cosas y machine learning y otros tantos, esto lo que hace es tangibilizarlo, por lo cual yo estoy súper agradecido de este partnership que permite hacer que jóvenes y gente de distintas edades se involucre y lo pueda poner en práctica en términos súper prácticos. Esta evolución hacia tecnologías en la nube, o sea, cómo tú sientes que está impactando el ecosistema innovador, incluyendo entornos académicos, emprendedores, incubadores, como el caso tuyo. O sea, quería tener tu perspectiva al respecto. Pues mira, esto es un dato, es un punto bien importante. En este caso, como está sucediendo acá, son un grupo, estos son unos estudiantes, Nuxus, te llama el equipo que está participando en el proyecto Grono y es algo que sin eso no tenemos el corazón o el cerebro de cómo desarrollar que esa máquina de circuito pueda evolucionar en el tema de la ejecución de la data. El impacto de esto es sumamente importante porque el menos hecho de no tener que tener dentro de un lugar cosas tanto hardware para almacenar servidores, o sea, el costo de la operación baja sumamente grandísimo. La computación de lo que genera y desarrolla la data que le vamos alimentando mientras nosotros dormimos. Esa cosa está ahí y tú la puedes observar desde un celular, desde una tableta, desde una laptop, desde un iPad, una tableta, lo que sea y hasta del mismo SparkBatch, desde cualquier reloj puede mirar la data. Esa es una de las misiones que estamos haciendo nosotros. Nosotros no nos enfocamos nada más que enseñarle el tema de la agricultura con tecnología y otros temas más que tenemos, nada más que universitarios. También le tocamos las puertas a los intermedias y a la high school, a superior, para que estos estudiantes ya vayan experimentando con estos temas porque va a ser el futuro. Yo siempre he dicho algo también, el profesor no lo podemos dejar atrás, el profesor también tenemos que educarlo, el profesor. Porque yo tengo uno de mis lemas es que el profesor se queda, el estudiante se va. Es el missing link, o sea, asegurar que nuestro foco esté en el docente, para empoderar al docente a hacer su función. Yo creo que eso es crítico lo que estás diciendo, es sumamente importante. Me encantaría, Luis, si nos puedes pintar un poquito el futuro, o sea, por dónde transita Engine, Engine 4, cómo ves el futuro, qué cosas están trabajando ahora que también alimenten un poco el espíritu de la audiencia, que estoy seguro que con todo lo que escuchó está esperando más. Recientemente estamos trabajando en un proyecto de corales también. Estamos haciendo corales en tercera dimensión. Diferentes materiales en base de la glucosa de maíz son biodegradables, no dañan el ecosistema marino. Irma y María afectaron todas las áreas de coral en Puerto Rico. Millas de corales, diría yo, y esto he dicho por datos de biólogos marinos que están trabajando con nosotros. en este en este proyecto. Yo creo que es interesante porque nos está abriendo puertas, nos está abriendo puertas en diferentes áreas y todo al final cae en un cloud. A las ocho de la mañana, a las ocho de la noche nos ves aquí. Este, pero si le metemos con el corazón y las ganas y el deseo de que haya más Engine en Puerto Rico, de que motivemos a otras personas a que, porque Engine es un open source abierto a que todo el mundo puede colaborar. La verdad, yo pudiera estar hablando contigo, Luis, por días, porque me interesa, me apasiona y me motiva lo que tú haces y con la energía que cuentas la historia, porque realmente la cuentas de una manera que invita a sumarse, invita a unirse a ese tipo de proyectos. Pero, obviamente, queremos darle final a esta sesión de Transformemos Puerto Rico Talks, agradecidísimo por tu participación y mucho más que todo agradecido por lo que estás haciendo por Puerto Rico, con esa pasión y ese compromiso por tantos años. Gracias y seguimos entusiasmadísimos de cara al futuro. Gracias, gracias, Herbert, y gracias al equipo de Microsoft por la oportunidad y bienvenidos a Engine. Gracias.